Es como esos locos que se traen 40 coritas y cantan playback y después dicen soy el más duro, mentira, tú no cantas nada, amigo, quita el autotube para que veas que nadie te quiere Díselo yo un papi, yo pensé que ellos cantenaban solo, pero camino con la gente aquí en esa banda ¡San Juan! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡Mama huevos! ¡Soy yo! ¡Ah! Estos estúpidos creen que no van a perder la vida La culo se pasa con esta gente de distinto coincida Hacen una pausa, se lanza vuestra paz con policía A nadie duelo de la mano, creo, ni miedo, diga ¡Habla por el agüero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me pasó! Ahora que tenemos su atención, ahora que tenemos su atención Escuchan esta mierda Ahora que tenemos su atención ¡Ah! Shorty No hay ninguna voz entre la multitud Hundido en esta oscuridad no puedo ver la luz Sólo como un arma penando, rogando el perdón Sin fe no hay salvación, sin odio no existe el rencor Nadie pregunta cómo estoy en esos días grises En los que por casualidad no van todos felices Me levanto esperando que el día finalice Sin importancia lo que haré y sin recordar lo que hice Sé que no es por amor o por no tener chicas cerca Si todas se acercan a mi por mi fama y mi verga Siempre que quiero amar una voz me dice recuerda Que la última que te hiciste te dejo muerto mierda Yo me enfoco en mi hijo, en mi familia y en la plata Pero sigo sintiendo un vacío que me maltrata Un año entero despertándome de madrugada Pensando en tantas cosas con la mente maniatada Si es un castigo de Dios, me estoy pagando caro Mis panas se me voltearon, por plata me presionaron Estoy soportándolo porque no quiero ser malo Nadie entiende lo que digo Solo esta voz que me ha hablado Yo canto en un concierto donde la gente me agama Firmó autógrafo, doy fotos guijando full de lana Cuando yo no sepaba el show vuelvo a hacer nuevas Hay de nada Sigo sintiéndome solo y vacío allá en mi cama Un día todo el día, a las seis de la mañana Me levanté enfermo con una sensación rara Venía un... en el corazón Descubrimos a mi padre muerto en su habitación Que valentía no cantar esto era una canción La voz me dijo que lo hiciera, que era lo mejor Si no me arrechera acumulado, daría explosión Y causaría tantos daños que no había control Nocheza en la ciudad, caminando sin rumbo Divagando por el barrio La fruta realidad, viviendo en paranoia Pido felicidad en el escenario La muerte de la corriza que no espera Y le pido a Dios que me protegga allá afuera Que una mala pérdida nos llegue a mi vida Y seguiré corriendo esta guerrera ¡Mucho! 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 Dice así Antes yo creía lo que me decían Y lloraba por puta Pero ahora no miro y estoy en la mía La vida se disfruta Evano jodió por estar de cabrona Y ha muerto la fruta Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres Las bodas son malucas Antes yo creía lo que me decían Y lloraba por puta Pero ahora no miro y estoy en la mía La vida se disfruta Evano jodió por estar de cabrona Ella muerto la fruta Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres Que todas son malucas Muchos jugaron conmigo Y hicieron que yo creyera en el amor Malas acciones de antes Crearon en mi corazón un caparazón Ahora tengo el alma negra Como las cenizas de Milón Y en el infierno celebran Porque saben que soy pecador Y mis demonios me esperan Y mis barqueros dentro de Panamera Mami cuando yo me muera Recuerda como te daba candela Siempre jugando a la fuera Libra de creepy dentro de la nevera Tu quieres que yo te quiera Pero eres mala mami no hay manera Antes yo creía lo que me decían Y lloraba por puta Pero ahora no miro y estoy en la mía La vida se disfruta Que van a odio para estar de cabronas Ella muerto la fruta Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres Que todas son malucas Su canción se va a pegar antes de que salga Cuando ustedes monten esos videos Los quiero mucho Gracias por venir esta noche Y por esperarme Los quiero mucho Y los invito para todos ustedes Porque están aquí para abajo vacilándose esta mierda Porque yo pensé que era el único loco Pero yo veo que no La vida se ha quedado Y los vatos Loco Tú me vas a ir Tres Y el típico ¿Crees que no van a perder la vida? ¿Quedo hacer paseboleta que tiene distinto de policía? ¿Aquí te va a pasar? ¿Tres apretos que trabaja con policía? Acá ellos los de la mano los que nos dicen Corre por el agujero, no, respeta el tiro primero Quiere que menciona pero voy desde el miedo para que coquero Me contan si soy artista, te veo en la pinta y yo no puedo al miedo Hasta pa' hubo salite, pa' de tu luca pelearon No te da vergüenza, pobo, mando a tus pides sellados para vivo No me esperen, no me pongo aquí, porque me pongo en el juego Soy los kings, paso a queen, como un sotinero de perdeo Uno está me cae, no me cae, no me cae, no me cae cuando llego Yo soy el hombre y nadie, cuando inspiramos me tiene de grato Todo se lleno de versace, que volví a decir, que volví a decir, que volví a decir No creemos que eres linda, yo veré, pero no me pongo aquí Es otro para la lista, pero no hay que te opines Tu casa también eres mire, me pongo a macho de pie No creo que no se impide, no viene, te compromete gran patina Debo que sea vacile, pa' de no mate, todo coincide No creo que no se impide, no me pongo aquí, pero no hay que te opines Sé que la muerte es eterna, pero tu cara está entierna Que me sabe que de la muerte te muestra, te mete así que me da pena Yo me voy a poner mis papas a los ciegos, que brato, porque me vaya a la mía Me hago el pobre pa' que no me pida nada No creo que no me pida nada, no creo que no me pida nada No creo que no me pida nada, no creo que no me pida nada No creo que no me pida nada, no creo que no me pida nada No creo que no me pida nada, no creo que no me pida nada Hola, amigo, básica de ahora, orgullosa de todo lo que he logrado Si me puedes ver que me lo te he escuchado, ¿por qué no me construo que me ha robado? Este es mi lugar, pues ni me disto, ¿por qué no te cuento por qué es tu hijo? ¿Qué puta mala que tiene contigo? ¿Qué puta que tenemos visto? Siendo tu visita, te voy a meter listo, pero te quiero un tanto pinto Para la que eres un pobre que estoy invicto, pero como ayer le doy grito Nunca te quiero en su mano, y tampoco se la pedí a estos culados Que ahora me llaman diciendo, hermano, yo sin igual, lo tengo cambiado Hermen, Hermen Olo, que la puta solo, yo no quiero amigos, llévanme, no quiero moro Cuando un nena siento el cuero, mi calqueza el colo, mi calqueza el colo No, es que no me crezcan eso, mira contigo, no me crezcan Sabía porque no soy yo, sabía porque no soy yo Porque si antes me decías, pero la disinca te provocó, es que soy yo Mábelo, mábalo, que no soy yo Es que no te hagas nada ni te invita a Tu hermano, jabón, es que eres buena Mi calqueza el colo, mi calqueza el colo, mi calqueza el colo Red spreluso a mis germanitos, pero si tú miro me pides se lo idiós Ya crezco que ahora soy yo, cabε mi calqueza el colo Carne llちゃ una manov indication, esa jugante miran flores Porque los hombres fue a tu patito, soy usted Yo soy usted Se va a la sangre o no sé qué es el medio de eso. Eh, qué calor de mierda. Ey, Neutro se va a tomar fotos con todo en aquel lado del stage. En este momento, si todo se viene hacia allá, él sale y todo va a ser más fácil y más rápido, por favor. Por todo, se va a ir por ahí corriendo. Por la web, se va a ir. Se va a ir. ¡Vamos, vamos, vamos!